No lo puedo decirme ya, no puedo. La patrulla. Para que no vienes mucho ahí, no vienes descaradas. Y el secuestrado. Estamos haciendo una televisión. Es de veras. Se están viendo los policías. Somos de la novela del mariachi. Del mariachi tradicional. ¿Se acuerdan? En el mismísimo T.F. En el entorno al encuentro del festival del son para Milo. Dice la leyenda que venían de tierra acá. No sé si se hacía. ¿No tiene acercamiento? Sí, aquí está. No se lo tienen. Ahí lo tienen. Pues todos me estamos ganando, sí. ¿Ahora sí salió? Ah, sí salió este. Ah, qué bueno. Ay. Ah, qué bueno. Ah, qué bueno. Ah, qué bueno.